La contribución de México al avance de la ciencia tiene un gran logro en 1874 con la expedición a Japón donde se obtendrían los datos cruciales para conocer con mayor exactitud la distancia de la Tierra al Sol por medio de la observación del tránsito de Venus. Conoce la travesía dirigida por Francisco Díaz Covarrubias y los grandes avances en el campo de la astronomía en México a partir de la independencia y la revolución mexicana. 200 años de historia en México vista desde las estrellas.